Vamos hasta España, ya se encuentra nuestro compañero Juan Pedro Manzano, con él hemos estado revisando la situación en Cataluña que el viernes pasado declaró en su parlamento la independencia de la región y pues desde entonces se han suscitado una serie de acontecimientos que yo creo que vale la pena recopilar. Juan Pedro Manzano, vamos a recapitular lo sucedido a lo largo del fin de semana. Cuéntanos cómo están las cosas en estos momentos. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos en México. Pascal, bueno, si te parece, yo creo que habrá que comenzar por lo último, por lo más inmediato, por lo que acabamos de conocer, por lo que se acaba de producir, y es que el fiscal general del Estado, que es el equivalente a lo que México es el procurador general para la República, acaba de presentar una querella por sedición y por rebelión también y por también malversación de fondos públicos ante el Tribunal Supremo contra el presidente de Cataluña, el ya expresidente de Cataluña, Carlos Puigdemont, y ha pedido una fianza de algo más de 6.200.000 euros, es decir, aproximadamente unos casi 8 millones de dólares en cuanto a su fianza. Esto no quiere decir que de momento Carlos Puigdemont vaya a ser detenido, puesto que todavía el Tribunal Supremo no se ha pronunciado a favor o no de aceptar esta querella presentada, como te digo, por el fiscal general del Estado. En todo caso, es una querella que ya está sobre la mesa de los jueces del Tribunal Supremo español. Ahora serán los jueces quienes tendrán que dilucidar si la aceptan o no, y caso de aceptarla, pues bueno, Carlos Puigdemont tendrá que ir al Tribunal Supremo a declarar. Un Carlos Puigdemont, por cierto, Pascal, que ha amanecido esta mañana aquí en España enviando un mensaje a través de su cuenta de Twitter, diciendo que se encontraba, dando a entender al menos que se encontraba trabajando en su despacho del Palacio de la Generalitat Catalana, pero no. Carlos Puigdemont a esa hora estaba tomando un avión rumbo a Bruselas, a Bélgica, a la capital de Bélgica, donde en principio se va a entrevistar con líderes independentistas famencos. Eso al menos es lo que han transmitido los compañeros de partido. Esto, como te digo, es lo más inmediato. La otra gran duda que teníamos hoy era ver si tanto Carlos Puigdemont como sus ya exmiembros del Gobierno iban a obedecer la orden dada por Mariano Rajoy, el Gobierno de Mariano Rajoy, es decir, iban a obedecer su cese o no. Finalmente, se da por hecho que sí lo han obedecido, porque ninguno de ellos, ni Puigdemont ni ninguno de sus ya ex consejeros, han acudido a sus oficinas, es decir, han acudido a sus anteriores puestos de trabajo. De modo que se queda por despejada esa duda y se da por entendido que todos acatan el cese y, por tanto, la intervención decretada por el Gobierno español en Cataluña. Bueno, durante el fin de semana corrió la versión de que Bélgica podría darle asilo al presidente catalán y a quienes están señalados en estas acusaciones. ¿Hay algo de esto? Sí, tú sabes que, Pascal, explicamos también para la audiencia de Imagen Radio, sabes que Bélgica tiene un histórico contencioso entre sus dos comunidades sovienses. En Bélgica existe la comunidad balona y la comunidad flamenca. La flamenca al norte y la balona al sur es francófona, la flamenca habla flamenco, que es un derivado del holandés. Y dentro de la comunidad flamenca hay un fuerte movimiento independentista que lo que quiere es independizarse de Bélgica y unirse a Holanda. Bueno, pues el mensaje lanzado para ofrecer un hipotético asilo político a Carles Puigdemont era de uno de los consejeros flamencos, también del movimiento independentista, que se supone que es uno de los con los que se ha ido a entrevistar esta mañana, Carles Puigdemont. En todo caso, el Gobierno belga, a través de su primer ministro, ha declarado esta mañana también, aquí en Europa, que se trata de una opinión muy particular, que en ningún caso está respaldada por el Gobierno belga, porque Bélgica, ha dicho, el Gobierno de Bélgica, es un país miembro de la Unión Europea, al igual que España, que por lo tanto, como tal, sigue la política común y no es otra que respaldar las recesiones del Gobierno de Mariano Rajoy. Sí, cosa distinta será que después Bélgica se quiera desmarcar, pero no parece probable que esto sea así, a lo que su primer ministro, insisto, ha manifestado esta mañana, que se ha tratado únicamente de una opinión particular de un consejero regional que no hace efecto y en ningún caso representa a la totalidad del Gobierno belga. Bueno, lo vimos desde el viernes pasado, pues algo simbólico, el retiro de las banderas españolas en edificios públicos en Barcelona, pero más allá de eso, ¿se ha reflejado en algo la disposición del Parlamento catalán de declarar independiente a la región? Es decir, ¿ha logrado hacer eso, ha tomado alguna medida que hable de la independencia de la región o todo sigue su curso normal, Juan Pedro? Sí, más bien al contrario, Pascal. La pregunta la teníamos que responder también esta misma mañana cuando la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, acudía al Parlamento y había que ver si seguía las sesiones normales del Parlamento o si por el contrario obedecía la intervención estatal que decía que el Parlamento catalán estaba disuelto al convocarse a elecciones anticipadas en Cataluña. Bueno, pues Carme Forcadell ha dicho que no hay sesiones, que se han quedado totalmente interrumpidas al quedar disuelto el Parlamento catalán y, por lo tanto, Carme Forcadell, que no olvidemos, ha sido una de las máximas impulsoras del independentismo catalán, también de manera tácita obedece esta decisión del Gobierno español. En cuanto a lo que comentabas de las banderas, bueno, cabe destacar que fundamentalmente fueron quitadas las banderas españolas de dos ayuntamientos, dos gobiernos locales de ciudades importantes como son Girona y Sabadell. Sabadell es seguramente la tercera, la cuarta ciudad más grande de Cataluña. Pero lo fundamental es que la bandera española sigue ondeando del palacio del Gobierno catalán, de la Generalitat catalana, pese a que durante la noche del viernes la multitud que estaba allí congregada gritaba que la bandera española fuera arriada, en ningún momento se rió y durante todos los fines de semana ha seguido puesta e izada junto a la bandera catalana y a la bandera europea. Y en estos momentos, a esta hora, todavía sigue izada y sigue ondeando junto con la bandera catalana, la señora, y la bandera europea. De modo que por ese lado no hay novedad, o al menos la novedad, y esto sí que es importante, es que efectivamente la bandera española sigue ondeando en el mástil principal del palacio del Gobierno catalán, de la Generalitat catalana. Y una cosa más también importante, Pascal, es que esta mañana, como te digo, ha sido una mañana bastante tumultuosa, las reuniones, y por ser el primer día laboral después de la declaración unilateral de independencia había muchas preguntas que contesten. Te comentaba que, muy importante también, qué iba a pasar con los Mossos de Escuadra, qué iba a pasar con la Policía Autonómica catalana. Bueno, pues el mayor de los Mossos, el ya exmayor de los Mossos, me use de juista, pero era cesado por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado sábado, nombrado su sustituto, su mano derecha, su número dos en el cargo, en la cadena de mando, hasta el pasado sábado. Bueno, pues este número dos, que es catalán, y que es un hombre muy bien visto entre las fuerzas de seguridad catalanas, se ha reunido esta misma mañana con el ministro español de Interior, el responsable de las fuerzas de seguridad. Se les ha visto en gran sintonía, e incluso el cesado ya, José Juista, pero ha mandado una carta a los Mossos de Escuadra, pidiendo que obedezcan las órdenes que deriven del número dos, y que por tanto obedezcan también las órdenes del Gobierno Central español, afirmando que la policía no se puede involucrar en ningún momento en asuntos políticos, simplemente se tiene que ceñir a cumplir y hacer cumplir la ley. Bueno, así que en realidad vemos pocas señales, si es que ninguna, de la independencia en los hechos. Me imagino que si uno llega al aeropuerto del Prat, en Barcelona, proveniente desde el exterior, vamos a decir, desde América, uno aterriza y pasa la migración española. Es decir, no encontrará el viajero ninguna señal de que ha aterrizado en un país independiente. No, porque hay que tener en cuenta, Pascal, que toda la buena parte de la estrategia del independentismo catalán, en esta secesión unilateral, se ha basado en el reconocimiento exterior. Y durante los últimos tres años, el Gobierno del ya expresidente, Carles Puigdemont, ha invertido mucho dinero, pero mucho dinero público, por cierto, en el fomentar y en la creación de lo que se conocen como, ellos se llamaban las embajadas catalanas, el servicio del Diplocat, el servicio diplomático catalán, del Gobierno catalán. Se ha invertido mucho dinero con presupuestos entre 40 y 50 millones de euros anuales para duplicar la representación diplomática en el exterior, en la creencia de que esta representación diplomática iba a fomentar un reconocimiento en cadena una vez que se declarara de manera unilateral la independencia. De modo que ellos han basado mucho su estrategia en ese reconocimiento exterior. Habida cuenta de que este reconocimiento exterior no se ha producido, ha sido un duro golpe. Y hay que reconocer, y esto también es algo que durante el día de hoy, los principales analistas en España, incluso los principales analistas, buena parte de ellos, del movimiento independentista en Cataluña, coinciden en que el anuncio el pasado sábado del presidente español, Mariano Rajoy, de convocar las elecciones para el próximo 21 de diciembre, ha sido una jugada que, valga la redundancia, ha dejado fuera de juego realmente al independentismo catalán, porque ellos no esperaban, y de hecho sus aparatos electorales, no estaban preparados para un adelanto electoral tan pronto, tan cercano en el tiempo, y que restara de razones otro de los principales argumentos que tenía el independentismo catalán, que es que la prohibición de votar, la no urnas. Bueno, pues Rajoy, quizás uno de los pocos movimientos rápidos que se le conocen durante sus dos etapas de gobierno, ha dicho, ha debido de pensar, o al menos él o sus asesores, que si el problema eran las urnas, vamos a poner urnas para todo, y en ese sentido restar argumentos de razón al independentismo. Unido todo ello también, Pascal, y es muy importante, a que la estrategia que está siguiendo hasta el momento el gobierno español es intentar realizar una intervención en Cataluña a distancia. Es decir, que no haya presencia de responsables políticos, de mandatarios llegados de Madrid, sino que sean los propios segundos escalafones presentes ya con tradición en Cataluña los que tomen las riendas de todos los responsables políticos que han sido cesados, de forma que no haya fotografías, no haya imágenes que pudieran dar también mayores razones a los movimientos independentistas. Y esto es la estrategia que se está siguiendo con los Mossos, es la estrategia que se está siguiendo con los órganos de la Administración Pública Catalana, y incluso Rajoy, que ha delegado todo en su vicepresidenta. La vicepresidenta, a su vez, no ha querido personarse directamente en Cataluña, sino que ha delegado todo el conjunto del entramado de la Administración Pública Catalana en Bermúdez de Castro, que es un hombre muy vinculado a Cataluña, con mucha tradición en Cataluña y con referencia en Cataluña. Pues bien, vemos ahí entonces con mucho cuidado avanzando la aplicación de este artículo 155. Te agradezco mucho, Juan Pedro Manzano. Estamos, por supuesto, en contacto contigo, listos para regresar inmediatamente con tu reporte en caso de cualquier acontecimiento del que valga la pena informar. Muchas gracias. Sí, aquí estaremos, Pascal, y pendientes de esta, como te digo, lo que comenzamos, la querella contra Carles Puigdemont, porque si esto prosperara, la verdad es que sería una imagen bastante llamativa que seguramente daría la vuelta al mundo. Gracias. 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 Gracias.